Bueno, Santi, imagino que esperando ya revancha, ¿no? Porque la sensación sin duda que fue amarga y dulce por lo menos. Sí, sí, obviamente que tratamos ya de que el partido con Zacachipa quede en el pasado. Sabemos que tenemos un rival muy duro, que se hace fuerte en su cancha, pero nosotros también venimos bien, hay que ajustar un par de cosas, pero con ganas de ya que llegue el día viernes para poder tener los tres puntos a casa. Corriste mucho el otro día y tal vez no tuviste tanto la pelota, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por ahí me costó entrar en contacto con la pelota y a la hora de jugar ser un poco vertical, pero bueno, creo que son partidos y es como te digo, uno tiene que aprender de lo que hizo bien, de lo que hizo mal y dar vuelta a la página y pensar en lo que viene. ¿Sobes mirar fútbol? Digo, además de jugarlo, ¿sobes mirar fútbol? ¿Sabes algo de instituto? ¿Sabes cómo está? ¿Sabes cómo le fue la última fecha, etcétera? Sí, sí, soy de mirar mucho fútbol. Me gusta también mirar los partidos que jugábamos, todo después me gusta analizarlo. Miré instituto porque tengo varios amigos en Maipú, vi cómo jugaba, si bien creo que por ahí no era parámetro por el tema de lo que es la cancha en la que se enfrentaron y porque terminaron con 10 jugadores, pero creo que es un rival que juega bien, que tiene jerarquía, pero se va a enfrentar también con un equipo que intenta jugar, que es dinámico y que también tiene jerarquía. La idea de ustedes no cambia, ¿no? Esto quiero decir, digo, la realidad es que jugaron de una manera, me parece que ese fue el click, ¿no? En Mendoza frente a Independiente, después le encontró la vuelta, me parece que el chino desde lo táctico encontró, después los futbolistas que van ocupando esas posiciones seguramente pueden cambiar, pero está decidiendo repetir la formación, digo, y la idea siempre es la misma, ¿no? Sí, sí, totalmente, la idea es jugar al fútbol, ser un equipo intenso y ser protagonista, eso creemos, que de local ser protagonista, ir de visitante también ser protagonista, que el equipo juegue, que el equipo del primer minuto se planta arriba, y bueno, obviamente, es como te digo, con el correr de la fecha se va a ir acomodando el equipo, esto es largo, no hay que volverse loco, si bien por ahí uno siempre quiere ganar, pero bueno, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ir paso a paso y saber que esto es largo y que acá predomina el que mantiene el nivel en todas las fechas. ¿Só fastidioso? Te lo pregunto porque a veces correr tanto y no tocar la pelota, para el futbolista que vive de eso, de tocar la pelota, lo puede llegar a fastidiar, ¿vos sos fastidioso, suele fastidiarte? No mucho, no mucho, por ahí sí, vos me decís que pasan 3, 4 partidos, en el cual uno corre y no agarra la pelota, bueno, pero es como te digo, yo creo que hay circunstancias, va a haber partido en que uno la agarre más, en que uno la agarre menos, en el que uno pueda jugar bien, en el que uno pueda jugar mal, hay que tratar, es como vuelvo a repetir, un torneo muy largo, hay que tratar de mantener la regularidad, pero también hay que saber que por ahí se puede tener altos y bajos, obviamente que hay que tratar de que los bajos sean menos, y bueno, ir aprendiendo de cada cosa, pero no, en general no me fastidio mucho. Es sacrificado el laburo que hacen vos, SIEMA, digo todo el equipo, pero vos SIEMA es lo que más se nota porque se cierran, se abren, no, tienen que jugar como internos, a veces como externos, a veces como wines, o como los viejos marcadores de punta también retrocediendo, de todo un poco, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, pero creo que estamos en condiciones de hacerlo, tenemos una muy buena preparación física, en la semana también trabajamos muy bien, entonces, es como te digo, yo soy un convencido que con el correr de las fechas se va a ver el mejor Quilmes y va a ser un equipo que va a dar mucha pelea. Gracias, Sandy. Gracias, Sandy.